Este accidente acaba de suscitar ahorita aquí en la Bolívar, la ambulancia de los bomberos municipales. Un accidente aquí en la Bolívar. Están siendo trasladados los heridos en este momento por los bomberos voluntarios. En la Bolívar, estamos en la avenida de Bolívar, en la 36 calle. La 36 calle, zona 8, entre zona 8, un accidente puede suscitar ahorita entre una moto y una ambulancia de los bomberos municipales. La Laparte.